Grupo Cero Televisión Buenas tardes, buenos días, buenas noches ¿Qué tal Ruth? Hola, ¿qué va? ¿Cómo estás? Hola ¿Has aumentado los labios y todo? Estamos en el aire, estamos en el aire ¡Vamos, música! Ay, 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 ay Estamos infinitamente extendidos Porque nuestra tarea es esperar al sol Oremos alegremente sobre la tierra Hacer gestos terribles De provocación Y tendernos sin premudar sobre la hierba fresa Nos mostrarán piedras preciosas Nos tenderán redes de sedas salvajes Y pieles naturales Alguno de nosotros caerá Irremediablemente Atacado de un golpe No terminará Le colgarán seguramente una piedra preciosa En el trasero Y se herirán de costado Ya caerán Ya caerán El hombre humano Que tiene sus miserias Mandarán buscar diamantes del África Corales del Índico Mujeres extranjeros Nos recitarán poemas Por alto parlantes Nos mostrarán por televisión En circuito cerrado Los inconvenientes de la vida Al aire libre Las tormentas Las tormentas al aire libre Pueden ensombrecer para siempre La mirada de ciertos niños Encantados Nos hablarán de la importancia del ahorro Intervendrá la iglesia Nos entregarán sus mujeres A cambio del silencio Nos tirarán de flores A piedras Y tiros Tiros al corazón A la cabeza Pero nosotros Estaremos infinitamente Entendidos Porque nuestra tarea Es esperada En el sol Oremos alegremente Sobre la tierra Hacer gestos terribles De provocación Y tendernos Sin temor Sobre la hierba Fresca Sobre la hierba Fresca Arte poética Arte poético Para todos Se presentó en el Teatro San Martín En el año 1975 Ahí Cercando la dictadura militar Así que es impresionante Estaba la doble sala abierta Había mil personas Sí, mil quinientas personas Que hiciste la relación Con la época actual Total Que no ha cambiado en nada Total Es un poema Vigente Cruz Grupo cero Grupo cero Explicar Simplifica Divide Y ama la libertad De pronto Entró la libertad La libertad No tiene nombres No tiene estatuas Ni parientes La libertad Es feroz La libertad Es delicada La libertad Es simplemente La libertad Desde el centro Neurálgico Del amor Poetas despiertos En acción Cruz A leer a Lorca Cruz Cansante Cansado Sí Cansado De usar un solo brazo Dos labios Veinte dedos No sé cuántas palabras No sé cuántos recuerdos Crisáceos Fragmentarios Cansado Muy cansado De este frío Esqueleto Tan púdico Tan casto Que cuando se desnude Que cuando se desnude Que cuando se desnude No sabré si es el mismo Que usted Mientras vivía Cansado Sí Cansado Por carecer de antenas De un ojo En cada homóplato Y de una cola auténtica Alegre Alegre Desatada Y no es Cerrado Hipócrita Degenerado Enano Cansado Y vivir Unos meses Adentro De una piedra Con el cutis Hay varias palabras Ahí que te hacen Recordar a Oliviero Bueno, 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 bueno Sí ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo bueno, Virginia? ¿Qué es lo bueno? En el camino Encontraréis El oro Y la pobreza Los precipicios Hondos Y las grandes Llanuras Habrá en vuestros Caminos No lo dudéis Emboscadas Traiciones Viles injusticias Por eso Es conveniente Viajar Acompañado Y Cuando consigáis Algo de pan Algo de dinero Intentad Repartirlo Lo mejor Posible Entre todos Alguien Que comió Y tiene dinero Para el pan De mañana En algo Se sentirá feliz Y su trabajo No será dirigido Por el hambre O el odio Sino por el amor O por la libertad En una sociedad En una sociedad Justa El trabajo Es un don Y este es el verso Donde intentaré Dejaros la enseñanza Más necesaria En una sociedad Justa El trabajo Es un don Una alegría Un bien Un bien humano Propiamente Con el cual Se puede Modificar Lo natural La vida Los enjambres De sueños El sol Con el trabajo El hombre Pudo volar Sin alas Navegar Por los mares Sin conocer El mar Del árbol Estupefacto De sorpresa Ante el hombre Pudo el trabajo Arrancar Una silla Y de la piedra Las señales Que forjan El porvenir De los Momentos Su propia lápida Quiero que siempre Llevéis A vuestro lado La gubia La garlopa El martillo La hoz Esas frases Que servirán Hasta el final Para limar Las asperezas De la muerte Y Si alguien Nos preguntara Para qué tanto Para qué tanta Pasión Puesta En el trabajo Vosotros Responderéis Con celeridad Para nada Trabajamos Para vivir La vida Trabajamos Para que En el humano Mundo Haya señas De que nosotros Estuvimos Creando Y trabajando Tal vez En este mundo Que hicimos Un trabajo Para vivir Para amar Para congelar La propia mirada De la muerte Hicimos un trabajo Y escribimos Un verso Les habló El amigo Invisible Una cosita Cruz Tienes que cerrar La puerta Del patio Porque hay eco ¿De acuerdo? ¿Se comunican Los sonidos? ¿Está abierta Esa puerta Virginia? Dice que no escucha Cruz Dice que no escucha Está cerrada Pues hay eco Yo quiero cantar Una canción Bueno, cántala Pero tú no tienes Tu turno Ah, perdón Siempre quieres Estar ahí apurado No, no Puedo esperar Puedo esperar A ver, a ver Resistiré Le toca a Norma Le pregunté Si la vida Era nuestra Le pregunté Si la vida Era nuestra ¿De quién Querida Era la vida? ¿De quién Este cerebro Partido en mí? ¿De quién Estos amores Truncos Caídos? La miré Largamente A los ojos Y enamorado Volví a la carga Tus ojos Por ejemplo Son mis ojos La abierta luz De tu mirada Es mi luz Y así Le pregunté Hasta el fin Hasta la madrugada ¿A quién Pertenecemos? ¿A quién Pertenece Nuestro amor? ¿Quién es el amo El señor El patrón De mis versos? Ella Amable bestia No contestaba Su silencio La muerte En su silencio Cerraban Las últimas Cadenas Sobre mí Bravo Poemas y cartas A mi amante Adelante Kepa Gracias Estoy contento De tanto haber amado Es de mi Rosca Menaza No me acuerdo De qué libro La verdad No sé si es de Al sur de Europa Al sur de Europa Estoy contento De tanto haber amado De tanto haber llegado Al confín de los besos Contento De levantarme Una mañana Hundidos en los Vapores del silencio Estoy contento De tanto haber amado De tanto haber llegado Al confín de los besos Contento De habernos Abrazado Por las noches Encuentos En los vapores Del silencio Al vivir Lujurioso De la carne Y el fuego La esplendida Y loca Pasión De las palabras Contento De levantarme Una mañana Con las pupilas Húmedas Manchadas Por amor Fue un signo De locura Crecimos En todas Direcciones Odio y amor Se agigantaron La pobreza Llegó Hasta la riqueza La letra Y la bella Locura Tora Inmunes De Dios Las enfermedades Que no Fue el amor Llegaron Hasta el alma Cobrando Los silencios Estos Van De morir El hombre Intentó Vivos Que atacan Con perdón El pensamiento Después Hay que decirlo En el corazón De la música Este ciclo Se rompió La guitarra El violín De las guerras Fue la lento Que Volándote A los cielos Alcantaba El dolor La trompeta Fue oído Y el oído Fue tanto Para estanzar Sobrataban Una piedad Hubo tambores De locura Este ciclo Que Explotaban Sonando Como Esperanza Fue un ciclo De locura Crecimos En todas Direcciones Odio Y amor Se gigantaron La pobreza Llegó Hasta la riqueza La letra Y la bella Locura Cobraron Más De Dios Las enfermedades Que Enfrotó El amor Llegaron Hasta el alma Cobrando Los silencios En su afán De morir El hombre Inventó De morir Que Atacar Tu enfermo Al pensamiento De morir De morir De morir De morir De morir De morir Bien Gracias Bien Bien ¿Cómo maldice un pollo a otro pollo? Caldito seas Ay Qué Güey Oye Y Laura ¿Qué Está Laura? Laura Yo he Escuchado Un chiste Esta Semana ¿Qué? He Escuchado Un chiste Esta Semana ¿Qué Dice? Es De tres Perros Que Se Encuentran En La Química Del Veterinario ¿Lo Saben? No No Pues son tres perros Que están en la clínica Del veterinario Entonces el primero Le dije ¿Tú por qué estás aquí? Dice Yo es que soy Un ladrador Compulsivo Estoy todo el día Ladrando Ladro Cada vez que pasa Y entonces Me han traído aquí Para castrarme He escuchado Que me van a castrar Qué medida drástica Y tú ¿Y tú por qué Estás aquí? Dice el otro No Y es que soy Destrozador Compulsivo Lo destrozo Todo Lo muerdo Todo Y destrozo Toda la casa Y claro Me ha traído También para 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 castrarme Y dice El otro ¿Y tú? Dice No Yo soy Follador Compulsivo Me follo Todo lo que Y claro El otro día Pues la dueña Se agachó Ahí En la cocina Y Y Y me la follé Y dice Entonces A ti sí que te habrán traído Para castrarte ¿No? Dice No Por lo que escuché Solo van a cortar las uñas ¿No? No Dice No A ti te habrán traído Para castrarte Dice Por lo que escuché Solo van a cortar las uñas Ya, ya, ya se ha entendido Ya hemos entendido Laura Cuéntame la adivinanza Porque No se le ha entendido nada Este hombre Una sorpanía Jolín Tenemos Sofilia ¿Eh? Ay, ay, ay Psicoanálisis Psicoanálisis Es el grupo Sí, ahí sí Grupo cero Un tiempo Para que se psicoanalicen Los triunfadores Teléfono 91 758 19 40 91 758 19 40 Y si estáis En otro país Y queréis escribir Por e-mail Es Actividades Arroba Grupo Cero Punto Info Y si estáis aquí también Y queréis escribir Por e-mail Actividades Arroba Grupo Cero Punto Info Olga Probablemente El psicoanálisis Más eficaz Muy bien Olga, adelante Bueno Poesía 2000 Desojados rumores Del tiempo Se abanican Sobre mi cuerpo Ya dejado de lado Son instantes Que huelen A podrido A carne Abusanada Dejo Volar Mis manos Y el fin De siglos Se conmueve Por la pureza De mis gestos El apocalipsis Esperado Era Esta página En medio De la guerra En medio De la guerra Atónica En medio De otras guerras La guerra Sucia La guerra Fría En medio De la droga La pólvora La pólvora La mutilación La muerte El sida Silencioso Ha nacido El poeta Aquí me tenéis Soy el ejemplo Posible En medio Exacto De la locura Universal Sal Vivo No padezco De nada Y cuando canto Es una carne ajena La que canta En mi voz Soy los arrebatos Inquietantes De la lengua Una serpiente Aligerada De su propio veneno Solo en movimiento De reptación Al infinito Luces perdidas Negros senderos Del silencio Soy un humano Terrestre Lleno de algarabía La luz Que se bebe El futuro Para contarlo Voz sin ecos Equilibrada Voz sin ecos Voz El hombre Me esperaba Suave Caricia Desgarrada Que dejará En el inocente Terráqueo Sin medida Sonora Resonancia Abierta Huellas De libertad Laura No se te escucha Laura No No Por eso decían Que estaba muy calladita Ni se la ve ¿No? Sí Aquí sí Ah Hay que darle a la pantalla Ah Sí Fíjate Si no tenés Tachado el micrófono Ahí En tu cuadro No, no se te escucha Lo tiene abierto A ver Lengua de signos A ver Lengua de signos No, no te escuchamos Dernúdate Dernúdate A ver si nos escuchas Quítate las monadas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora 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 Uf Qué alivio Por fin me dejan respirar y hablar Uf Bueno Voy a decir dos ¿Quién sabe responder cualquier pregunta y en cualquier idioma? Dios El eco El eco Y otra un poquito ahí Que es que me la voy a hacer Por acertar Por acertar cuál es el premio Una lectura ahora También que os he preparado De siete conferencias en La Habana Muy bien Y otra ¿Qué parte del hombre puede aumentar hasta nueve veces su tamaño? Están pensando mal Tienen malos pensamientos No se escuchan No se escuchan Ah, lo dijiste el otro día Sí La pistola La pupila La pupila astral La pupila astral Bueno Os voy a leer De siete conferencias de La Habana en Cuba De Miguel Oscar Menasa Una pequeña joya Dice así No quedarse arraigado a las cosas Porque las cosas se transforman Cuando las cosas no cambian No cambian Pero si las cosas cambian Es más sano aquel que acepta Que hay una transformación Mejor que quedarse hasta los 60 años Viviendo con la mamá Es buscarse una mujer Que haga las tortillas de papas Igual que mi mamá Y eso ya es una sustitución Aunque después Venga un psicoanista Y me diga Que me fui relativamente de mi casa Porque fíjese Su mujer hace las tortillas de papas Como su mamá Pero ya sustituí Ya estoy con una mujer Que no es mi mamá La sustitución es un camino de la salud Hay un camino de la salud Y es la posibilidad De sustituir Por ejemplo Yo tengo 54 años Soy joven Si quiero vivir la sexualidad De los 54 años Y si quiero vivir la sexualidad De los 20 años Soy viejo No se rían Que es muy sencillo Envejece aquel Que no quiere aceptar Que han pasado los años Es todo al revés De lo que la gente piensa Aquel que acepta Que los años van pasando Envejece menos Muere Igual va a morir Pero muere joven Muere con mirada Como se dice por ahí Y el que tiene mirada Es joven Hay un grado de salud Lo que pasa es que Hay que aceptar Que los años van pasando Que las cosas se terminan Hasta para las cosas sociales Creo que es así Frente a situaciones Frente a situaciones De cambio fuerte No se puede hablar De un proceso De adaptación De lo que se trata Es de un proceso De aceptación No de adaptación La adaptación Al final Termina siendo mala Nociva Para el individuo Pero la aceptación De que la realidad Se va transformando Y de que uno Tiene que ir transformándose Con la realidad Eso es sano ¿Por qué tengo ganas De vivir una sola vida Cuando el hombre Está capacitado Para vivir varias vidas? Muy bien Muy bien Muy bien Y apropiado Claro Les voy a leer Del Indio Gris Que saben que me gusta Ir a visitarlo Del Indio Gris Número 100 ¿Cómo se llama? Del Indio Gris Dice ¿No? Es una recolección De Es una revista De recolección De basura Por eso Digo Se publica cada jueves De forma virtual Desde el año 2000 Mira qué basura Lleva 20 años Saliendo Y tenemos Del año 2004 Del número 190 La balada De Pepe Yo soy Pepe Y por amor Hasta estudié religión Y es por eso Que ahora pinto Hasta los días domingo Al tomar la comunión Conseguí inmunidad Por eso puedo pecar Y después pedir perdón Cuando mi esposa Ve que voy detrás De otra dama No tiene envidia Ni celos Porque voy Tras una santa Y cuando vuelvo Borracho A la mañana temprano Yo le digo Fue en la iglesia En la misa De las seis Y con el cura A mi lado Y si llego A los 70 Y todavía Soy cristiano Me regalán Me regalan una cruz En la misa Y yo le digo Y yo le digo Y yo le digo a Dios. Así que esta noche vamos a romper la moral, el petróleo y el agua también. Al que se interponga llamaremos infiel y le romperemos el culo para que aprenda de una vez. Y si algún diputado, senador, periodista llega a dudar en vano de la misión de paz, le pondremos bozal como a un perro perdido, le daremos dinero y algo de poder. El pobre diputado, senador, periodista, perderá su memoria y se cayerá. Le contará a sus hijos que fue todo un desastre. La verdad se sabía, pero nadie la decía. El señor presidente padecía enfermedad. Un delirio lo embargaba hasta cuando iba a cagar. Un delirio lo embargaba hasta cuando iba a cagar. El pobre presidente necesitaba que un papa comunista lo santificara y hacerle decir al preside Francia que España es muy grande, temida y adorada. Que España es muy grande, temida y adorada. Para hacerse notar, se hizo amigo de Judas. Declaraba la guerra para hacerse notar. Y cuando alguien osaba decirle que a Dios no le gusta la guerra, más bien hace el amor. Él lo llamaba espía, sin patria, delirante. Le volaba la cara, lo dejaba sin voz. El señor presidente padecía enfermedad. Un delirio lo embargaba hasta cuando iba a cagar. El pobre presidente necesitaba que un papa comunista lo santificara y hacerle decir al preside Francia que España es muy grande, temida y adorada. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Fabuloso. Año 2004. Año 2004. Esa se puede cantar como una jota. Él estaba ahí de presente. Aznar era, ¿no? Debe ser, sí. Sí, porque este año hay un montón de noticias en los números anteriores del Indio. Un montón de noticias de la actualidad, del PP. Cruz, ¿te animas? ¿Una canción? Cruz, ¿te animas? ¿Una canción? Cuando te penetro, debes suspirar. Es el protocolo, no te lo digo más. Yo soy Pepe y por amor, hasta me casé con vos. Desafiando mis ideas y hasta el modo de vivir. Después te pusiste pálida, escapaste de la vida. Y cuando yo te buscaba, tú te hacías la dormida. Ten cuidado, amada, que voy a descargar La excitación que tengo sobre tu maxilar Ten cuidado, amada, que vas a naufragar Si no despiertas pronto, te voy a abandonar Y si me haces daño, te recompensaré Gozando en tu presencia, con tu amiga más fiel Yo soy Pepe y por amor, hasta me casé con vos Desafiando mis ideas y hasta el modo de vivir Por eso te pido hoy, una prueba de tu amor Que me lleves de la mano, hasta un carnaval cercano Y allí nos encontraremos, como dos amantes de Dios Tú te levantas la falda y yo sin más te la amé ¡Eto! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué lindo el carnaval! Tú mueves tus caderas y yo me dejo llevar Y ahora quieren un poema cortito Cortito, cortito Bueno, tan cortito, tan cortito Hoy, mientras no estabas a mi lado, te escribí un verso Algo del gusto de las primaveras silvestres Más allá del dolor de la montaña abriéndose al progreso Trenes taciturnos viajan por mi alma partida por amor Éramos pobres pájaros sin alas La idea de llegar volando no era buena para nadie Llegaremos, pero no ha de ser volando Les leo otra cosita Ok Pepe Encadenado Pepe Encadenado Vengo a decirle, señor abogado, que mi mujer me tiene encadenado Me levanto a las seis y lavo los platos, la braga, las blusas Y con una sonrisa me plancho la camisa Levanto a los niños, los llevo al colegio Después voy a mi trabajo y por fin estoy contento La llamo a las tres Y ella bostezando me reprocha que no fui capaz de llamarla más temprano Le digo, querida, y no me deja hablar Y me escupe por teléfono un veneno mortal La jefa me pregunta si me pasa algo Mi mujer le digo que no me deja hablar Ya le dije, Pepe, que con las mujeres debe comportarse como manda la ley Así que ahora siga trabajando Y cuando llegue a casa la saluda Lola como corresponda Vengo a decirle, señor abogado, que mi mujer me tiene encadenado Después, a la noche, cuando llego del trabajo Ella y tres amigas leen muy tranquilas En bragas, las tres amigas, y ella con el camisón Yo saludo impertinente para verle bien las tetas Y me voy a la cocina a preparar la menestra Ahora viene un amigo de las cuatro señoritas El pobre no sabe hablar Pero tiene tal grandeza que ha conseguido un trabajo como caña de pescar Mientras las cuatro mujeres y el gran mudo se divierten Yo me quedo, yo me quemo en la cocina con las judías calientes Mientras con aceite me curo la mano Se quema la menestra y mando todo al carajo Vengo a decirle, señor abogado, que mi cerebro ya la he matado ¡Bien! 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 Bueno Voy a cantar esta canción A ver, me voy a atrever con esto A mí la poesía me lo permite todo A mí la poesía me lo permite todo Y yo hago con ella lo que quiero A veces me dejo llevar Y ella me envuelve en su torbellino Palabra contra palabra Un cuerpo a cuerpo insostenible Vengo a quebrantar las ilusiones ¡Olé! ¡Olé! Entre mis brazos Ella no podrá amar a nadie Porque yo soy el que nació para que ella no muriera Vértice de mí mismo Me sostengo en ella Para sostenerla Y ella en su libertad Sigue siendo conmigo Como cuando nos encontramos la primera vez ¡Olé! ¡Olé! Al frente de mí Deseosa de mí Joven siempre joven a mi lado Desequilibrada y torpe De tanta juventud Baila conmigo por primera vez La música que bailarán los siglos venideros ¡Eso! ¡Olé! 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 ¿Sabéis una noticia? ¿Una noticia de última hora? La comunidad de Madrid No descarta acelerar todo el proceso Y pedirle al gobierno Playa ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Pero vamos a ver ¿Para qué queríais tanto papel higiénico Si ahora os estáis limpiando el culo Con las medidas de protección? ¡Ah! Jajajajaja Vaya ayay Sí, la verdad que son cagones ¡Clemons! ¿Una cancioncilla? O cancionaza eso solamente se sabe después vamos a hacer salta, corre brincando hacia el amor y saludos a todos nuestros amigos que nos están viendo en directo que vemos un mensaje, que estamos aquí con ellos, gracias gracias por acompañarnos cada semana salta, corre brincando hacia el amor déjate caer sin respirar siquiera sin pensar en el tiempo sin fe sin pensar en el tiempo sin fe pom, pom, pom pom, pom, pom Cairo, agítate con dulzura extrema aún ya deja que el tiempo se persigne avergonzado enfrentado a tu danza vital meganía insondable movimiento movimiento de ave enloqueciró pom, pom, pom pom, pom pom, pom saltatores brincando hacia el amor déjate caer sin respirar siquiera sin pensar en el tiempo sin fe sin pensar en el tiempo sin fe pom, pom, pom pom, pom deja que la miseria te empape con su olor a desgracia que la vida los colores de la vida te dejen el ciego y así sabiéndolo has de morir tranquilo sin deberle a la vida nada ni a ningún dios extraño nada ni espíritus modernos ni a la carne nada pom, pom, pom pom, pom salta por el brincando hacia el amor déjate caer sin respirar siquiera sin pensar en el tiempo sin fe sin pensar en el tiempo sin fe pom, pom, pom pom, pom sin deudas alborosado por el movimiento de los astros abrazado a cuanto amor se precie de moverse a volar así sin nerviosismo o cálculos perfectos así se muere y se vuelve a nacer así se muere y se vuelve a nacer si es necesario cada vez todos los días algunas noches siempre todos los días algunas noches siempre pom, pom, pom pom, pom todos juntos salta con el corazón hacia el amor dejate caer sin respirar sin respirar sin pensar en el tiempo sin fe sin pensar en el tiempo sin fe pom, pom, pom brindando hacia el amor muchas gracias muchas gracias querido público muchas gracias muchas gracias son a ver cómo se escucha después con las dobles voces con las dobles reflexiones eso es hemos saltado pero hay frente con pase bueno y ahora ahora es reconocer que lo mejor que nos ha pasado en esta situación de alerta sanitaria donde se estimó que permanecer en el aislamiento en las casas iba a favorecer pues frenar al virus la expansión del virus iba a ayudar a eso es que nos ha unido a los vecinos ahora nos llevamos bien con las personas que piensan diferente ahora tenemos un mayor sentimiento de comunidad así que muchas gracias por esa convivencia que ya en las calles se nota se nota que nos queremos que nos queremos así hay que salir bueno no sé si alguna cosa tiene un poco de ironía porque vaya nosotros sí nosotros hablamos nos llevamos bien intentamos limbar las perezas pero en la calle dice algo que te da un cacerolazo a nosotros nos ha gustado el confinamiento porque parece ser que mañana ya vamos a tener otro ritmo vamos a descubrir yo tengo el ritmo ¿qué? bueno pero porque tú haces la misma vida claro ¿no? viste el texto que habías leído ¿no? pero que uno cuando el exterior cambia uno cambia tiene que aceptar bueno en estos días hemos hecho un recuento desde que empezó la situación de confinamiento de aislamiento desde el día 14 de marzo hasta el día 21 de mayo el Grupo Cero Televisión Grupo Cero Miguel Oscar Menaza distintos compañeros de la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero han retransmitido 344 oportunidades de forma gratuita en las redes sociales a través de conferencias de psicoanálisis de clases de recitales de poesía de lectura de programas de televisión lecturas así que 344 acciones sociales difundiendo la poesía y el psicoanálisis así que a seguir a seguir que eso sube el sistema inmunológico ¡Ay, Lele, por favor! Sí, claro y muy completo ha sido el catálogo de ha faltado la cocina porque Norma no quería que pusiéramos una cámara allí ¡Oh, qué pena! Pues eso estaría bien porque ha sido bueno, ¿eh? Especial La cocina de Norma ¡No, Norma! ¡Qué idea! Todavía queda un poco de confinamiento todavía puedes hacer la confinación Y hemos cumplido 100 programas en los cuentos de Norma que ha pasado así que no le hemos dicho nada 100 programas en ese espacio de creación que cada semana ha ido escribiendo un cuento Así que ¡Felicidades! ¡Enhorabuena! Bien reconocer eso Amelia Amelia agradece dice gracias por permanecer Dulce María Oliva Solis también dice gracias Jacintia gracias a vosotros por este gran programa Bravo gracias gracias miles qué bonito qué bonito poema sí, sí bravo buena canción buenísimo muy bonita viene bien gracias Laura excelente y había uno que había puesto la estatura sí además este programa de Poetas Despiertos en Acción que es como que va a la cabeza ¿no? la acción pero que llevamos ¿cuántos programas de Poetas Despiertos? 157 157 muy bien digo que estos cuadros de personas diferentes reunidas aquí son obra de Miguel Oscar Menaza que es el inspirador de estos proyectos no solo por su poesía no solo por sus canciones sino también por promover estos espacios estas ideas así que como siempre el muso del grupo cero así que mucho cuidadito con los comentarios que hacen por ahí muy bien soldados seguimos adelante seguimos seguimos muy bien muy bien el muso dice el muso dice pienso que crecí más de lo que esperaba pero también es cierto que nunca había pensado en cuánto tenía que crecer hoy no sé cuáles son los extremos que quiero tocar vida de mente vida totalmente aireada airada me atribuyo algunos de mis versos entonces quiero para mí la luz la oscuridad de mis mejores versos Miguel Menaza bueno bueno ahora el momento más sensuado ¿no? es eso ¿a quién le toca hoy? ¿a quién le toca? a Cruz ¿no? a Cruz no te digas digo que Elena no cantó nunca ¿quién? Elena sí sí fue la primera pero estoy ensayando estoy ensayando la próxima vez que número Laura tampoco Laura cantó ¿no te acuerdas cuando hubo esa lluvia torrencial en Madrid? Laura cantó el domingo antes Miguel Canter ahora le toca o a Virginia o a Cruz dale Cruz el sexo el sexo el sexo Cruz Cruz el sexo dos tres Cruz el sexo el sexo no tiene el sonido quita el sonido divina porquería que todo el mundo quisiera controlar el sexo el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar el sexo el sexo humana es cosa que nada tanto aflora y vive enloquecido de tanta intensidad y se abalanza y toca y en todo lo que toca delirio delirio y fuego danza en ese compás que viene te desborda te atra te hace volar que ningún amor con esa piel desatada que cada tanto te pide sexo el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar el sexo el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar 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 ¡Ole! ¡Bravo! 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 ¡Ole el sexo! ¡Qué bonito! ¡Bueno! ¡Hasta la próxima semana! ¡Seguimos domingo! ¡Incestaron los aplausos! ¡Adiós! ¡Adiós! Y si no te has suscrito todavía a Grupo Cero Televisión en Facebook o YouTube este es el momento ¡Compártenos! ¿Sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? Psicoanalizarse es hablar con alguien que aunque no te diga nada sabe lo que te está pasando Departamento de Clínica Grupo Cero somos especialistas en psicoanálisis te atendemos en Madrid y también en nuestras consultas online llama al teléfono 91758 1940